hola con todos bienvenidos a un nuevo vídeo más yo soy Rick el más Rick de todos y el día de hoy pues así es amigos como lo habrán visto en el título de este vídeo sale la versión oficial del EOS Utility Cam pues la cámara que estoy grabando obviamente no la vamos a poder utilizar como una webcam porque la estoy utilizando para grabar pero tengo en mis manos la Rebel T6S modelo que sí señores está dentro de la lista de cámaras que podemos usar en este maravilloso beneficio y es que Canon hace poco había sacado más o menos en el mes de abril el beta de este maravilloso software el día de hoy hoy 21 de septiembre del 2020 pues hemos iniciado el día con una maravillosa noticia y es la versión oficial del EOS Utility Cam entonces Canon Rebel T6 está en la lista nos vamos a ver pronto cómo vamos a hacer para acceder a estos beneficios muy bien de este lado entonces primera recomendación que les quiero hacer es debemos eliminar por supuesto la beta que teníamos anteriormente como ustedes pueden estar observando aquí tengo yo la beta que efectivamente la había instalado hace poco pero la vamos a desinstalar es el primero de los pasos que tenemos que hacer Canon en Instagram nos está mostrando claramente que ya salió la versión oficial y para ello nos vamos directamente a la página de Canon yo les voy a dejar el link en la parte de aquí abajo en la descripción en la cajita de los comentarios ustedes escríbanme por favor qué tal les ha funcionado o si no les ha funcionado también para poder explicarles de una mejor manera y ver cómo resolvemos este tema juntos pero les estoy dejando el link aquí abajo entonces cuál es el primer paso bueno el link les va a llegar directamente a la página de Canon aquí vamos a observar que tenemos la versión oficial para Windows efectivamente y bueno vamos a ver qué es lo que trae la versión oficial de Windows pues funciona con más de sus aplicaciones de transmisión favoritas ahora está compatible con más de 40 modelos de cámaras Canon y también nos permite grabar internamente mientras estamos transmitiendo es decir podemos utilizar nuestra cámara y grabar al mismo tiempo lo que estaríamos haciendo por este lado vamos a probar absolutamente todo pero lo más importante que es lo que nos interesa ahora vamos a ver cuáles son las aplicaciones compatibles tenemos todas estas y entre las empresas discos facebook live lo cual va a ser un puntazo impresionante tenemos skype bueno ya teníamos el open broadcast que es el OBS vamos a tener funciones con messenger hangouts de google zoom youtube live es decir se nos aplica un montón de beneficios bien aquí tenemos el listado de las cámaras tenemos que escoger qué es lo que queremos estas son las cámaras EOS y también tenemos para las cámaras PowerShot que solamente tenemos estos tres modelos pero entonces en EOS tenemos el modelo que es la que me interesa es la EOS Rebel T6S y bueno básicamente el apartado aquí nos da controladores, software, firmware y utilitarios entonces nos vamos a ir al apartado de utilitarios, tenemos que verificar que el sistema operativo que queramos sea el que nosotros tenemos, en este caso el mío es Windows 10 64 muy bien y aquí tenemos el EOS Utility 1.0 nos vamos a la parte de abajo ponemos acepto e iniciar la descarga esto es realmente rápido fíjense que ya está descargada y por supuesto yo ya lo había hecho antes así que tengo aquí descomprimido vamos a el ejecutable recomendación hacerlo como administradores y vamos a ver a instalar nuestra aplicación vamos a decirle que estamos de acuerdo la ruta la que nos da pues en este caso para mí está muy bien y funciona perfecto vamos a instalar todo lo que nos dé este programa todo el instalador y ya está con eso sería todo estamos absolutamente todo entonces cuál es el proceso ahora me voy a llevar mi cámara EOS Rebel T6S a conectarla pues evidentemente necesitan su cablecito USB que va a ir en la parte de aquí y encender la cámara en modo video nada más es lo que tenemos que hacer por ahora y vamos a mirar les voy a hacer una pequeña muestra del lado de la pantalla muy bien en este momento estoy abriendo el zoom solamente para el efecto de probar la cámara entonces me voy a ir aquí a configuraciones y voy a ir un momentito aquí a video como pueden observar acá arriba tenemos la webcam del computador propiamente y cambiamos aquí a EOS Webcam Utility que es lo que nos dice evidentemente tenemos que conectar la cámara al USB que lo estoy diciendo en este momento cámara conectada ahí ustedes escucharon claramente como es el sonido de la conexión a Windows y pues ahí lo tienen miren con la calidad perfecta de una cámara profesional tipo DSLR aquí habrán diferentes cosas que podemos modificar configuraciones de cámara pero realmente más allá de eso no hay nada que hacer esta es la imagen y al mismo tiempo tengo de este lado la 7D para que ustedes puedan observarlo y de este lado que ustedes lo deben estar mirando en pantalla en la grabación de pantalla como se mira con la Rebel T6S es así de simple es así de sencillo vamos a probarlo un momentico cerramos por acá y vamos a probar que pasa con Facebook vamos a hacer una prueba a ver qué tal porque esto es nuevo y en Facebook no teníamos esta brillante opción entonces vamos a querer emitir un video en directo y vamos a tener que escoger evidentemente la cámara ¿verdad? otra vez tenemos la cámara webcam propia pero debemos cambiar esto y decidir cuál va a ser la cámara que queremos utilizar entonces vamos aquí a configuración y cambiamos al EOS Utility en la parte de aquí abajo ustedes pueden estar observando cómo es la diferencia y realmente es no muy notable es muy notable la diferencia que tenemos ¿no es cierto? aquí tenemos una previa un poquito más grande evidentemente tiene un retraso pero eso es normal así que nada de preocuparse por eso está todo perfecto vamos a ver vamos a hacer una verdadera prueba yo este video lo voy a recortar para la edición ¿sí? pero vamos a hacer una prueba real una prueba real porque me gustaría que ustedes se den cuenta de cómo va a funcionar este tema muy bien y vamos a transmitir en 3 2 1 muy bien bienvenidos a este maravilloso live en donde vamos a conversar un poco sobre el web sobre el nuevo nuevo muy nuevo software de Canon muy bien y eso ha sido todo por el día de hoy ya lo miraron ustedes déjenme en la cajita de los comentarios ¿cómo les fue? ¿qué tal estuvo? y ¿cómo ven esta maravillosa aplicación software de EOS Utility Canon de Canon que el día de hoy nos va a permitir hacer transmisiones en vivo o diferentes acciones que necesitemos con una webcam pero de verdadera calidad así que ya lo saben nos vemos en un siguiente video déjenle un enorme like denle con todo al estilo 2020 a este maravilloso video y si quieren ver más tutoriales como este y otros relacionados con fotografía video y cosas particulares pues nos vemos en siguientes videos que estarán por acá o por acá o quién sabe por dónde los ponen pero nos veremos pronto eso es lo que importa chau chau